¿Cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Dos de los elementos de mayor nombre dentro de la Liga de Quito han recibido ofertas del fútbol internacional, según señaló Camilo Tauji. El delantero ecuatoriano Yorcaes Reasco recibió una oferta desde la Liga de Argentina. Según información de Camilo Tauji, Independiente de Avellaneda es el club interesado en sus servicios, pero no hay una propuesta todavía. Se deberá esperar a ver cómo avanzan en estas semanas las negociaciones, pero la Liga de Quito podría plantearse recibir un dinero para alivianar su economía, la cual se avisa afectada en estos años como ya lo ha mencionado Esteban Paz. Mientras que el enganche Johan Julio recibió una oferta del fútbol de México, pero no una propuesta. Aunque se tiene que ver cómo en esta semana se va desarrollando el tema y si puede trascender, hay un equipo que tiene el dinero para pagar su pase y además requiere un jugador de enganche. Se trataría del club León, que empieza a buscar un jugador para reemplazar a Luis Arturo Montes, que con 35 años llega hasta el borde del retiro, según medios mexicanos. ¿Cuánto dinero puede pedir Liga de Quito por Jorcael Reasco? Dado que en el 2021 el delantero jugó 23 partidos anotando 8 goles y fue importante en la sudamericana con Liga de Quito y reemplazó de buena manera a Luis Amarilla. Se puede llegar a pedir lo mismo que por Jorda Alcibar, otro canterano de gran año que salió al Charlock. Esa cifra fue de 2 millones de dólares. ¿Cuánto dinero se puede llegar a pedir por Johan Julio? Ya que este tiene un costo cercano a 1.3 millones de dólares. Y el club León tiene el dinero ya que está soportado por Grupo Pachuca, quien hace poco puso sobre la mesa 3.5 millones de dólares por Bayron Castillo, según Vito Muñoz. ¿Qué les parece gente las posibles salidas de Johan Julio y Jorcael Reasco de Liga de Quito? Dejen su opinión en los comentarios. Hasta aquí ha llegado este video, espero les haya gustado. No olviden de suscribirse y activar la campanita para un nuevo video. Hasta la próxima.